El tiempo confirma todo amigos, y a veces escuchamos lo que queremos oír. ¿A cuánto asciende la herencia de Walter Mercado y quién la recibirá? La espeluznante noticia acerca de Walter Mercado es que no hay herencia. Así es. Según se tiene entendido, el astrólogo dejó estipulado quiénes serían las encargadas de cuidar de su patrimonio. Apenas unos días después de su muerte se sabía que el astrólogo Walter Mercado, quien falleció en Puerto Rico dejó una jugosa herencia, la cual está estimada en 10 millones de dólares, cuya herencia está compuesta por numerosas inversiones y colecciones de arte. Eso era hasta lo que el momento se sabía. Aparte también se ha ido a conocer que los herederos, mejor dicho herederas, serían sus sobrinas Yvonne, Betty, Aida y Daner. Las cuatro mujeres formaban parte del equipo cercano de Walter y además de manejar su legado económico, además también serán las responsables de publicar las predicciones zodiacales que preparó hasta el 2020. Sin embargo, la noticia de última hora es que recientemente se han publicado en The New World el afamado periódico que Walter no ha dejado ninguna herencia y que todo sería parte de un acto benéfico en pro de los niños afectados por el hambre y el conflicto interno en África. En lo cual, antes de morir, Walter desvió toda su fortuna a una organización sin ánimo de lucro, dejando de esta manera en la nada a las supuestas herederas sus sobrinas. Ahora sí amigo, recuerda darle despacito despacito con esta noticia. Quiero saber cuál es tu opinión en la caja de comentarios de todo lo que acabas de oír. Suscríbete para contenido similar y recuerda que aquí oirás lo que tú quieres oír. Nos vemos en una próxima.